La Asociación Redes Sociales Progresistas, liderada por familiares de Elba Ester Gordillo, recibió junto a otras 61 organizaciones el aval del Instituto Nacional Electoral para comenzar la afiliación de militantes con miras a obtener el Registro de Partido Político Nacional. Por medio de comunicado, el INE informó que recibió 106 solicitudes de organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos nacionales. De las cuales 62 fueron declaradas procedentes, una improcedente, 4 desistimientos y 39 siguen en análisis. Dentro de las agrupaciones que ya recibieron la notificación está la mencionada redes sociales progresistas que encabezan Fernando González y René Fujiwara, Quierno y Nieto de Gordillo, respectivamente. Pero también está México Libre, que encabezan Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ahora, estas agrupaciones tendrán hasta el 31 de enero de 2020 para afiliar a más de 233.945 mexicanas y mexicanos y celebrar Al menos, 20 asambleas estatales con 3.000 afiliados o 200 asambleas distritales con 300 afiliados antes de la Asamblea Nacional Constitutiva. Para las afiliaciones que se realicen de manera libre y fuera de las asambleas, las organizaciones utilizarán una aplicación móvil diseñada por el Instituto para agilizar el proceso de manera confiable y brindar a la ciudadanía certeza sobre la autenticidad de las adhesiones y del manejo de datos personales. Asimismo, en los 283 municipios catalogados como de muy alta marginación por la CONAP o se podrán recabar afiliaciones por cédula en papel, régimen de excepción, explicó el INE en comunicado. Las organizaciones que logren las afiliaciones y asambleas podrán solicitar su registro como partido político nacional. En caso de recibir el aval, su registro tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2020 y podrán participar en las elecciones de junio de 2021.